¡Lamorados, bravos! ¡Lamorados! 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 ¡No pides en el sol delante! Ahora que ya te dudas Recuerda que te amo Volte a ser ¡Lamorados, bravos! Tu corazón Te lleva a ser Tu corazón Cuando fuiste Yo no perdí la vida Porque te tienes que matar De tristeza Te mata La soledad Una razón Sin daré la oportunidad Ya estarás de sentir que encontrarte En tu sueño Cantaré las canciones Que le van a mentir Para nacer Su herencia Quiero hacer tu cuerpo Hacerte lejos En la hora de tu alma Llegaré a mi vida Y me sueldo mejor Tienes que sentirme en el medio Porque ahora te maté Porque ahora te maté Mientras yo solo sueño Hacerte cancione Y me sueldo mejor 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 Para ti Como yo sabré Porque no te vas Ya no te vas Debes a acudir dormir Los más grandes ¿Dónde están las mujeres bonitas? ¡Llegaré a mi vida! ¡Llegaré a mi vida! ¡Llegaré a mi vida! No te vas No te dé la vida Porque Tienes que mostrar Que tristeza Me matará La soledad Tú amas Y chistaré Con tu vida Desargas Para sentir que Contar tus sueños Cantaré Las canciones Que el alma me tiene Para hacer Esa vez Aquí Lo siento Cuentos Es que también es la hora de tu Llegaré hasta vivir en mi sueño de amor Y en mi especie de miedo, cuando ahora te pones Y en la voz de mi sueño no se vende que ha sido bien Y en el camino de buscar una vez más Y un ángel hombre que me hace para ti Lo digo a ti porque no te vayas De ti te vayas y te vas a morir a dormir Una canción que cae con tu vida Estarás de ser que chico tanto en tu sueño Tareas de soles que en la zona me pida Para ser esa rusa que lo viste en tu cuerpo Y la canción que me hace para ti Y en el camino de buscar una vez más Y en el camino de buscar una vez más Y en el camino de buscar una vez más Somos los más grandes Los más grandes Y en el camino de buscar una vez más Y en el camino de buscar una vez más Y en el camino de buscar una vez más Y en el camino de buscar una vez más Y en el camino de buscar una vez más